¿Viene para acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Juan Patricio, what?! Continuamos con Idy Willier, temporada 2. Estoy aquí, sobreviviendo un poquito. En mi casa. Lo dejamos en el episodio anterior. Aquí está el aldeano que desconfió de él. En algún momento se va a transformar. Y aquí en el horno, pues, dejé cocinando el hierro. Que no, que es mentira, el cobre, el cobre. En el episodio pasado, pues, me confundí un poquito y los comentarios decían, ¿Cómo que le dijo hierro al cobre? Pues, me equivoqué un poquito, ¿ok? ¿Hola? Pues, estamos aquí. La verdad, eh... ¡Ah! Creo que ya se fue. Ok, ok. Me voy a hacer un pico de... A ver, me agarró de sorpresa. No, no quería gritar. Estoy tratando de no gritar demasiado, pero... A veces aparecen de la nada. Este aldeano no me da muy buena espina. Cuidadito, chicos. Tenemos que rescatar al golem que encontramos en el episodio anterior. ¿Pero saben dónde lo encontramos? En el agua. ¡Oh! ¡Aquí está! Hay que ayudarlo a subir. Vamos a hacerle unas escaleras para que suba. De aquí puede subir por acá. ¡Uy! Yo también necesito respirar. Se me olvidaba. Me creí que era un tritoncito, una sirenita. Hay que tratar de ayudarlo. A ver. Y si ponemos esto aquí y luego este aquí. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ok, el lag regresó, eh. Nueva temporada. Nuevo lag. Yo creo que si hago esto así, él ya puede subir, eh. Pero solo si él tiene la voluntad de hacerlo. Sube, sube, por favor. Sube, sube, sube. De aquí subes por aquí. Vamos a tratar de hacerle esto para que no se desvíe del camino. Sube, 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 sube. Ay. A ver si lo puedo rescatar, eh. Es... Me recuerda a Alfredo. Me recuerda a Alfredo. Vamos a tratar de ayudarlo, ¿no? A ver. Más tierra por aquí. Es un mundo muy bello, eh. Pero sería más bello si Pajincillo estuviera aquí conmigo. Tengo que regresar por él. Así que tengo que apresurarme a hacerme una base. Y matar a los monstruos. A los más que pueda para poder regresar. Porque si vuelvo ahora, los monstruos me seguirán. Y se repetirá la historia una y otra vez. Tengo que detenerlos. Pero primero tengo que hacerme fuerte. Y debo investigar. Está demasiado cerca de aquí. Hay algo entre los árboles. Algo se esconde en el bosque. Tiene una mano enorme. Ok, esta casa se ve un poco abandonada. Creo que esta no la he visto. Ah, no. Sí, es la casa de doble puerta. De doble puerta para mayor protección. Vamos a progresar un poquito. Con caña de azúcar. Está avanzando, está avanzando. Me recomendaron hacerme mi casa en las alturas. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Una casa... ¿Qué? ¡Ay! Corre. Volvió la vieja gritona. Volvió la vieja gritona. Corre, corre al agua, al agua. ¡Ay, me sigue! No sabe nadar. No sabe nadar, no sabe nadar. ¡No! ¡Contra el golem, no! ¡Ay, ay, ay! Baja mucha vida, baja mucha vida. Me retiro, me retiro. Me retiro, encárgate tú. Porfa. ¿La mataste? Necesito comida. Comida, please. Ahí, ahí. Los cultivos, los cultivos. No, no hay nada. No ha crecido nada. ¿Qué? ¿Y tú por qué no trabajas? Era un impostor, era un impostor. A ver, tengo esta madera. Voy a subir por acá. A ver, tengo el hacha, tengo el hacha. ¿Qué pasó? Es otro impostor. Esta al día no es nada segura, ¿eh? Necesito comer. Sigue aquí. Ah, ok, desapareció, ¿eh? Desapareció. No puede ser. Es el bicho que me espantó. Esto me trae recuerdos, ¿eh? Esto me trae... ¿Vi un creeper? No, no sé. Ok, acá hay un cofre. Esta es mi casa. Esta es mi casa, esta es mi casa. Rápido, rápido, rápido. Tengo comida aquí, debo tener. Pollo, carne. Bien. Uy, aquí tengo, aquí tengo. Vale, 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 bien. Comidita, yummy, yummy. Uf, está complicado, ¿eh? Y de este lado, hacia atrás, tenemos al hombre de bocina. Al bocinón. Por eso el otro aldeano no trabajaba. Porque en realidad era un impostor. ¿Y tú? Oh. Wow, wow, wow. ¿Te quieres bañar o qué? Eres bueno, eres bueno. Creo que los garanjeros son los malos, ¿eh? Esto. Esto me recuerda a Pajincillo. Pues voy a buscar una cueva. Mientras se hace la cocina. Aquí tengo esta casita que para mí es la mejor casa. Porque tiene para guardar agua. Tiene uno de estos. Para mí esta es la mejor, ¿eh? Ok, adentrémonos un poco en el bosque. Un gatito. Michi, 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 michi. Esto es una cueva, bien. Vamos a picar antes de que se haga de noche. Aquí ahora sí hierro, ¿eh? Para que no me digan, no, eso no es hierro, eso es cobre. Esto es hierro. Ok, y tenemos las habilidades, recuerden, de la mina. Por ejemplo, yo que sé esto y tengo lo mismo, lo mismo. Ah, solo tengo un punto, ¿vale? ¿Escuché algo allá adentro en la mina? Oh, no, está atardeciendo. Está atardeciendo, ¿eh? Vamos a picar un poquito más de hierro. De hierro, ¿eh? Ahora sí lo dije bien. Ok, yo creo que me lo voy a llevar todo. Carbón también es importante. No, 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 no. La oveja. Entonces, la oveja que se escuchaba desde el capítulo pasado era la oveja gritona. ¿Ya siempre va a estar aquí o qué? Ok, acá hay más cobre. Cobre, digo, hierro. No, lo volví a decir. Me di cuenta tarde, pero lo rectifiqué. Me di cuenta tarde, perdón. Otra vez me equivoqué. Uy, tengo miedo, ¿eh? La verdad. Pues más cobre. Aquí el cobre nos sirve también, ¿eh? Nuestro ejército de golems de otro mundo podría estar aquí también, ¿eh? Los golems ya son parte de mí. Vale, muy bien. Pues día de picar. Y un poquito de exploración por aquí. A ver. Yo creo que con esto ya tengo un full hierro, ¿eh? Esto sigue, ¿eh? Uy, escuché un esqueleto. Me voy. No tengo escudo. Mejor regreso a casa. Y voy a quemar el hierro para tener mi armadura. Permiso, permiso. ¿Y por dónde era la salida? Esta no es la salida. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Es que eso me pasa por no iluminar. A ver, no creo que esté por aquí. Pero quizá haya otra, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso? ¡Wow, wow, wow! Espérate, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es esto? Pero está súper protegido, ¿what? ¿Qué es esto? Tiene mucha vida. ¿Y estos zombies? ¡Oh! Y se volvió esqueleto. ¿What? Oye, oye. Están chetados, ¿eh? En este mundo los zombies son diferentes. Y la cueva está muy grande. Pero no hay nada. ¡Wow! ¿Qué es este lugar, eh? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Eso es diamante! Encontré diamante. ¡Wow! Segundo episodio de diamante. ¿Qué es esta locura, eh? Episodio de Dios. Dios. Episodio God. Lo veo, lo veo claramente. Eso es diamante. Pero creo que no estamos solos aquí en la cueva, ¿eh? ¡Hay un perro! ¡Wow! Creí que algo se movía ahí. A ver, necesito más piedra. Escuchan eso. ¡Hay un perro! ¿Qué tengo esto? No sé por qué tengo esto acá. ¿Alguien me lo explica? Eh, ¿casado? ¿Estoy casado con alguien? ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Oh! Hicieron algo al perro. ¿Qué es eso? Eh, a ver, a ver, a ver. A ver, esto está... Están pasando cosas raras. Y no tengo suficiente madera para... Hacer una mesa. Voy a avanzar. ¡Ah, allá hay madera! Estoy salvado, pero ¿yeso? Ok, a ver. Hierro. Primero hierro. ¿Viene para acá? ¡Viene para acá! Se estrelló, se estrelló. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¿Cuánta vida tendrá? Es que no es uno. Creo que son... ¡Ay, mis ojos! No veo bien. Tengo un ojo lastimado. ¡Ay, ay, ay! ¿Son dos? ¡Oh, lo maté! Vale, vale. No tiene mucha vida. Pero ¿y esos diamantitos? Me siguen llamando. No sé si eso me ha visto ya. Voy a iluminar aquí. Yo creo que me voy a ir por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es una pelea entre lobos. ¿Y este señor qué es? Ok, acá los esqueletos son más inteligentes. No, no, no. Escuché un aldeano. Ok. Yo solo voy a pasar por aquí, ¿ok? Ignórame, ignórame. No soy una amenaza. De hecho, mírame. Estoy lastimadísimo. Vale, acá está el diamante. ¿Se podrá picar con pico de cobre? Yo digo que sí, ¿no? Miren, miren. Una cama azul. Wow, ¿qué es esto? Vale, va. Tengo el diamante. ¿Y esto? Estuvo a una cueva subterránea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow, 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 wow. Con cuidado. Voy a seguir yendo por aquí. Ok, hay que averiguar qué hay ahí. En ese cofre. Primero hay que acabar con el zombie. Y listo. ¿Puede subir? Creo que no puede. Listo, listo. No puede subir. A ver. Me llevo esto. Este también. Oh. Vale, vale. Bien, bien, bien. Me lo llevo todo. Y la madera también, que es importante. El barril no tiene nada. Me lo llevo. Vale, bien. Buen botín, ¿eh? Tenemos un buen botín. Voy a dejar esta espada de piedra. Y hay que volver, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Y ese payasito? Oh. No. Calma. Calma, tengo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Moscas? ¿Por qué? Me hizo daño, me hizo daño. No conseguí tanta madera como quería. Y ya no tengo... Ah, no, sí tengo. Bien. Aquí hay más madera. Por aquí les doy. Ay, ay, ay. No, 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 no. Escucha algo raro, escucha algo raro. A ver, mesa, mesa, mesa. No tengo piedra, ¿qué? ¿Me la gasté toda? Me la gasté toda escapando. Ocupo piedra. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, ay, ay. Vale, eh, la mosquita creo que aparece cuando comes cosas podridas y te vuelves como que sabroso para ella. Pero bueno, tepe a la casa, vamos. Menos mal era de día. ¿Y usted qué? No se ha transformado. No me está engañando para que lo libere. ¿Y el golem? Ya salió. Ah, por acá, por acá. Pues un diamantito tenemos, eh. Ay, me asusté. ¿Cómo lo podemos sacar? Tendré que vaciar todo esto de agua, ¿no? A ver, ¿puede subir? Empújalo, empújalo, sí. Sube. Sube, golem. No cabes. Creo que no cabe. Hay que quitarle esto. A ver, uno más puedo quitarle. Respiramos y... Otra vez. Creo que no puede salir porque no cabe. Claro, necesita dos bloques. Uno más. Uno más y cabe, sí. Ahí está. Sube, por favor. Sí, sube. Sí, sube, sí, sube. Vamos a salvarlo. Ay, no sé qué hacer. Espérate. Vale. Ahora, ¿cómo hacemos que siga subiendo? Por ahí no cabes, obvio. Yo sé que no cabes ahí. Pero si te empujo un poquito más... No puedo. Necesito un pico de piedra. Le voy a quitar una piedra a tu casa. Espero que no te moleste. Digo, ¿para qué quiero pico de piedra si ya tengo hierro, verdad? Armadura. Casco. Hay un invitado. ¿Y por qué es azul? Buenas. Toma. Muerto. Vale. Mmm, sospechoso, ¿eh? Ok, no comamos comida podrida. Botas. Me faltan unos pantaloncitos. Ok. Necesito madera. Vamos a talar un árbol de por acá. Mira este. Uy, ¿qué es eso? No sabe nadar. Uy, 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 uy. No sabe nadar. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. No, no lo vaya a matar, ¿eh? Uy, bien hecho, bien hecho. Estás bien. Está bien, es un guerrero. Es un crack. Espérate. Podemos aprovechar aquí para que subas. Ay, me distraje. Hay que salvarlo, ¿eh? Con una cuerda. Podría subirlo. El problema es que no tengo cuerda. Pantaloncito. Vamos, pacheritos. Ahora quiero marcar esta zona como mi casa con granito. Para saber que aquí vivo yo. Porque me confundo. Nada sospechoso, ¿eh? Bueno, voy a seguir picando. Este de por aquí. Está alto, ¿eh? Ok, se me rompió el hacha de hierro. De oro. De hierro. Ay, ay, ay. Listo. Vámonos. Qué lindo. Extraño, mi chamaco. Me llevo esta cama. Gracias. ¿De qué hablarán? Ah, se están besando. Bueno, los dejo. Mi casa es... ¿Cuál es mi casa? Esta de acá enfrente, ¿verdad? Es esta, es esta. Se ven simpáticos, pero no sé, no les tengo confianza todavía. Perdónenme, peces. Necesito comida. Ah, bueno, hay muchos, hay muchos. ¿Qué se ocultará más allá del bosque? Necesito encontrar una base de estos del culto para poder encontrar más información y regresar con pajincillo. Pero no sé por dónde buscar. Ay, qué susto. La mariposa esta. No, no, no. Lo escucho otra vez. Cuidado, eh, aldeanos. ¿Qué es eso? No, no. ¿Por qué está afuera? ¿Por qué está afuera de la mina? Se queda atorado, se queda atorado. No, 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 no. Viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vale, vale. No nada. No pasa nada, no pasa nada. Ah, le di. Ven aquí. Yo no te temo. Uy, pero él sí me tuvo miedo. Vámonos. Todo despejado. ¿Hola? ¿Y ese? Ay, es un tejoncito. Es un tejoncito. Lindo perrito, lindo perrito. Uy, aquí está, aquí está. Es grande. Y tiene bebés. No sé si matarlo, eh. Tiene bebés. Bueno, pero creo que sí me quiere comer, eh. No, no, no. Yo no soy la cena. Yo no soy tu cena el día de hoy. Miren, allá va otro. Ok, este mundo es más peligroso de lo que parece, eh. Pero siempre que el mundo esté en peligro, los guerreros más valientes estarán para defenderlo. Por eso voy a crear un golem de cobre en honor a todos los caídos. Él se llamará Feliciano. Ven aquí, Feliciano. Muéstrate. Muéstrate, Feliciano. ¡No, Feliciano! No, no, no. Espérate, Feliciano. Ay. Feliciano, tranquilo. Feliciano, acabas de nacer. ¡Feliciano! Vamos. Ok, Feliciano. Tú vienes de una descendencia de leyendas. Feliciano, somos tú y yo en este mundo para matar a toda la oscuridad y volver a casa, Feliciano. A casa donde hay más como tú. Tranquilo, Feliciano. ¡Uy, Feliciano! ¡Hazte un lado de la puerta, Feliciano! Espérate, no, no, no. Feliciano, hazte un lado, por favor. Para allá, para allá. Sí. No, un poquito más. Feliciano. Feliciano, Feliciano. Déjate quito esto para que tengas más espacio para ti. Para ti, perdón. La casa es pequeña, eh. Solamente estamos aguantando aquí un poco. Tranquilo, Feliciano, eh. Saldremos de esto. Ok. ¿Siguen los perros acá? Creo que tengo que matarlos. No sé si quepa por... ¿Qué pasa si hago esto? Y se acerca. No le puedo pegar a través de esto. Sí puedo, mira. Si puedo romper, puedo pegar. Acérquense, acérquense acá. Oh. Los pasos están más cerca. Si rompo estos, quizá ya entren. ¿Hola? Espérate, se escuchan cerca los pasos. No, aún no cabe. ¿Y este otro? Aún no. Les puedo pegar. Tomen, perros. Llegó la hora de hacer mi arma legendaria. ¿Cómo se hacían estos palitos? Con cuero y un hilo. Tengo cuero. No tengo cuero, pero tengo hilos y palos. Ok. Y sé dónde conseguir cuero, eh. Voy a ir. Tranquilo. Estaré bien, Feliciano. Tú cuida la casa, ¿ok? Olvídalo, Feliciano. Algo me pegó a través de las paredes. Tendré que escapar por otro lado. Por arriba. ¿Vale, Feliciano? ¿Hola? Ok, ok. A ver. ¿Dónde están? Me estaban esperando, eh. Me estaban... ¿Qué es eso? Nah. ¿Cómo apareció arriba en mi techo? No me esperaba eso, Feliciano. Discúlpame. Te prometo que venimos de una descendencia de buenos guerreros. ¿Qué hay, Feliciano? Descuida. Me voy a hacer ese arma. Y voy a ser invencible, Feliciano. Ven si te atreves. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Acabé una vaca. Y acá hay más vacas, eh. Lo siento por esta vaca. Uf. Ok, tengo cuero. Bien. Tengo dos. Creo que ya me alcanza. Ok, una más, una más. Una vaquita más. Shhh, escucho los pasos. Ok. Volveré con Feliciano. Vi algo acá. Y no era este polvito. Ey. Los puedo destruir. Vi algo acá. Ey, vi algo allá también. ¿Qué está pasando? ¿Y los perros? Se fueron. Volví, Feliciano. ¿Alguna novedad? No. Bien. Pues mira lo que tengo. Tengo palos. Cuero. ¿Qué es cuero? Tres palos. Y dos de estos y un diamante. La tengo. De vuelta al ataque. Un zorrito. Vamos a visitarlo. Zorrito. Ey. Vi algo ahí moviéndose. Ey, este zorrito anda pescando. Ey, estos peces son míos, eh. Yo los pesqué. Uf, ¿qué pasó aquí? Ok, vamos a investigar un poquito más por acá. Voy a tirar este pico de madera. Ya no me sirve. A ver, ¿y por acá qué hay? Cerdo. Aquí es donde aparecí. A ver si encuentro alguna pista de cómo llegué aquí. Hmm. No hay nada. Observemos un poco. Está cerca. Wow, qué desastre. Ha hecho mucho daño este bicho, eh. Un conejo. ¿Qué es esto? Wow. Es otra hoja. Encontré otra hoja de esas. Vale, eso debe significar algo. ¿Y este cofre? Monturas. Hierro, pólvora, pan. Ok, ahora solo me falta un caballo. Para explorar más la zona, eh. ¿Habrá caballos aquí? Vacas. Más vacas. Wow. Ey, ¿eso qué es? ¿Qué fue esto? Ey. ¿Qué es este sitio? Necesito una mochila urgentemente. Ey, ¿qué es esto? ¿Y estos árboles? Wow. Por aquí tiene que haber caballo. Por aquí se ve que hay pradera. Por ahí puede ser. Pero, ¿y esto? Es este sitio. Está todo oscuro. ¡Au! Cuidado, eh. Las plantas son peligrosas. Me las llevo. Vale, me voy, me voy. Me voy de regreso a la casa. ¡Oh! Una casa. Buenas. Ah, son aldeanos normales. Hola. Ay, me asusté mucho. Me quedé sin aire. ¡Oh! Otro golem. Ey, otra aldea. Bien. A ver, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. ¡Oh! Un gorro de aldeano. A ver, me lo voy a poner. Debo encontrar a mi hijo. Debo regresar con él. Debo regresar con Pajincillo. Miren. Combinaríamos los gorritos, los sombreritos. Hay que volver, eh. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Juan Patricio? ¿What? ¿Juan Patricio? ¿Qué? ¿Juan Patricio está aquí? No, esto ya no es Juan Patricio, ¿cierto? Esto ya no es Juan Patricio. Esto ya no es Juan Patricio. ¿Cuerdas? Ey, cuerdas. ¿Qué es eso? ¿O no? Creo que esta aldea... Creo que esta no es una buena aldea, eh. Creo que les gustan los rituales. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué hicieron a ese aldeano? Esto me da más pistas. Ellos deben de estar aliados con el culto o algo así, eh. ¿Pero por qué no me atacan? Están fingiendo... Estarán fingiendo ser buenos. La última vez ya me pasó algo así. La última vez me sucedió algo igual. Mejor me voy. Nadaremos. Nadaremos. Corre, corre. Ok, es el bosque. Ese es el lago. Yo vengo por acá, de este lado. Ok, de regreso rápido, antes de que anochezca por completo. Oh, estos aldeanos son raros, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí, por aquí. Nada, lo escucho cerca. Es que por aquí habita. No creo estar listo para correr, pero... Supongo que no tengo de otra, ¿verdad? Está ahí abajo, está ahí abajo. Ok, yo me voy. Pollos. No, quiero plumas. No. Ok, mientras no lo molestemos. Estoy agachado, estoy agachado. Viene hacia acá. Luna de sangre. Curre, curre, curre. A casa. A casa, a casa, a casa, a casa. Tiene que estar por acá. Luna de sangre, luna de sangre. Feliciano, Feliciano, Feliciano. ¿Dónde está? Tengo que estar con él. Creía haber visto otra nota. No, me perdí. ¿Estoy perdido? No. ¿Tú otra vez? Me estás guiando, me estás guiando. Es hacia acá. Ay. Corre, 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 corre. ¿Por allá? ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? No creo que sea por acá, eh. Por allá. ¿Por aquí llegué, quizá? No走吧. Me enRE. ¿Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? C ero. Sí. Gracias.